¿Lámparas? ¿Qué más? ¿Camas? ¿Lámparas? ¿Burós? ¿Qué es eso? ¿Burós? ¿El side table? A ver, Hannah, tu turno. Mete la mano, por favor. Una, solamente una. ¿Me la puedes leer, por favor? ¿La puedes leer? Hannah, ¿me la puedes leer, por favor? ¿Qué podemos encontrar en el baño? Ajá, ¿qué podemos encontrar en el baño? A ver. Pero en español. ¿Qué podemos encontrar en el baño? ¿Qué más? ¿Pero cómo se dice en español? ¿Taza de baño? ¿Qué más? Cortinas, las cortinas, regadera. ¿Qué más? Agua. ¿Agua? Sí, ahí hay agua. A ver, tu turno, bien. A ver, ¿la puedes leer, por favor? ¿Cinco? Menciona. ¿Cinco? I don't know. Menciona cinco. Vegetales, verduras. En español. Sí, ya no sé. A ver. Vegetales, verduras. ¿Tú le puedes ayudar, Hannah, también? Vegetables o fruit. Vegetales. Vegetales son las verduras. Vegetables. Lechuga. Te voy a ayudar con una. Lechuga. ¿Qué más? Verduras. Está fácil. Ayúdale, Hannah. Ayúdame, 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 Hannah. preposiciones preposiciones in behind, in front of on, next to under ajá, a ver ¿cómo se dice? abajo, ¿qué más? en en español en, al a ver, aquí está in, in, ¿qué es? dentro behind Hannah behind ah, Hannah